Qué cosa de la vida que cuando tú piensas que ya tienes lo que tú deseas viene un viento contrario a tu vida y mueve tu nave. Aquí dice que ya apareciendo, teniendo lo que deseaba, lo que tenía, sopro un viento olucarado como el viento que está soprando en tu vida o en tu casa. Dice Mateo que dos hombres edificaron, uno edificó en la roca y el otro edificó en la arena. Y yo te pregunto en dónde tú estás edificando, porque cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios edifica sobre la roca, pueden venir los vientos, pueden soplar, aleluya, con fuerza, puede venir la lluvia, puede venir lo que venga, terremoto o lo que venga, pero esa casa no se cae porque está sobre la roca, porque la palabra de Dios es roca. Y cuando tú estás en la roca, venga lo que venga, no te mueve y no te cae, así que aguanta, resiste, porque dice que pasando muchos días no aparecía ni luz, no aparecía ni estrella, no aparecía luna y estaban perdiendo la esperanza de salvarse, pero Pablo estaba en esa nave. Qué bueno que hay gente a veces que están en la nave, en la nave de nuestra vida, de nuestra familia y cuando estamos pereciendo se levanta y dice, anoche tú el ángel de Jehová conmigo, no tema porque solamente va a haber pérdida material, pero nuestras vidas no se van a perder. Pablo había tenido un encuentro con el ángel de Jehová y le dijo, es necesario que tú pases al otro lado y es necesario que tú vayas a Roma. Y entonces a causa de Pablo los que estaban alrededor no perecieron y no murieron y llegaron porque el propósito que Dios tiene con tu vida se va a cumplir. Nadie va a detener ese propósito. Sé que los vientos son contrarios porque cuando hay vientos en nuestras vidas es que estamos por el camino correcto y estamos a punto de pasar al otro lado. Así que resiste porque si los vientos te están asoplando y los vientos están azotando tu barca es que va por el camino adecuado, por el camino correcto. Es que va porque el enemigo hace fuerza para que tú no cruces al otro lado. El enemigo aguanta, aleluya, para que tú no pases, pero vas a cruzar, vas a pasar. Yo sé que en este tiempo estás viendo como esta gente estaba pereciendo, que no veían sol, no veían luna, no veían estrellas, pero ellos confiaban en la palabra que Pablo les dijo, no vamos a perecer, solamente cosas materiales, cosas materiales, pero nuestra vida no va a perecer, así que resistamos, así que aguantamos, así que resiste esa prueba, resiste que vas a cruzar al otro lado, vas a llegar a la tierra prometida, lo que Dios te habló se va a cumplir. Y estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Marta. Óyeme, después de esa tormenta, Pablo, después de esa tormenta, llega a una isla llamada Marta, y ahí los naturales no los recibieron con mucha humildad, porque encendiendo un fuego los recibieron, pero Pablo, buscando leña seca, porque cuando tú eres el ungido, aleluya, tú no te intimidas cuando te reciben con murmuraciones, cuando te reciben con críticas, cuando te reciben con... Tú vas a buscar lo tuyo, tú vas a buscar el fuego, tú vas a buscar la unción, tú vas a buscar el poder, no importando el lugar donde te encuentres, no importando, aleluya, en el sitio donde tú estés, tú vas a buscar, aleluya, lo que te mantiene vivo, esa llama tiene que mantenerla viva, no dejes que se apague, así que Pablo estaba buscando leña, pero cuando tú estás buscando leña, que tú quieres subir al monte, que tú quieres orar, que tú quieres vigilar, que tú quieres ayunar, entonces ya es que las víboras van a salir, las víboras van a salir, ¿para qué? Para que tú retrocedas, las víboras van a salir, ¿para qué? Para que tú enganches los guantes, las víboras van a salir, ¿para qué? Para que tú no prediques, para que no ores, pero Pablo, aleluya, cubriendo esa leña, esa rama seca para encender el fuego, aleluya, dice la palabra que le salió una víbora y lo picó, y la gente que estaban ahí estaban esperando que él se muriese, que él se hinchase, pero se quedaron con las ganas, porque la gente se va a quedar con las ganas, se va a quedar con las ganas, el enemigo se va a quedar con las ganas, él quiere que te rinda, pero no, se van a quedar con las ganas, porque ¿sabes lo que hizo Pablo? Pablo cogió esa víbora y la sacudió en el fuego, así que ese problema, así que esa circunstancia, así que esa condición, lo que te esté pasando, mira, sacúdala en el fuego, sacúdete, la víbora se va cuando tú tienes fuego, cuando tú tienes fuego la víbora se va, porque la víbora no resiste el calor, la víbora no resiste la buceón, la víbora no resiste el fuego, así que sacúdete en esta tarde, así que sacúdete en el nombre de Jesús, Dios los bendiga y hacia adelante, así que no vas a retroceder, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos cada día más hacia la meta, así que agoste, guayde.